Como cada jueves, la cartelera de cine se renueva. Determines lo que ocurre... ...para el resto del mundo. La revolución... ...será larga. He hablado a ti por primera vez... ...as prime minister. Los alemanes han enciclado... ...60 british y francos divisions. Estamos mirando a la clave... ...de western Europe... ...en unos días. ¿Cuánto tiempo tienen que si no los rescuemos? Quizás dos días. Necesitamos un maravilloso... ...para retirar nuestros hombres. Tienes la fuerza del mundo... ...en tus manos. Estamos enfrentando... ...defeat en la tierra. La annihilación de nuestro ejército... ...y imminent invasión. Debemos negociar las conversaciones de paz. ¿Cuál será la lección aprendida? No puedes reasonar con un tigre... ...cuando tu cabeza está en la boca. ¡Nonsense! El único salón es lentamente. ¿Puedes parar de me interrumpir mientras que te interrumpen? ¡Nos vemos! ¿Qué ha dicho yo? Yo dije que nos co-organizamos. No hay nadie que comprende que yo jugar mi vida. Cada día, yo jugar mi vida. ¿Dónde están los dos? ¿Qué ha dicho yo? Cuando el aire comenzó a partir de la noche. ¿Qué ha dicho yo? ¿Qué ha dicho yo? A surgeon nunca kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, pero a surgeon nunca can. ¿No te preocupes, mamá? You'll see. You won't be able to move either. But you'll get used to it. Where is she? What did you do to her? I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. It's the only thing I can think of as close to justice. Get down! Becca! Take your deposit ball. Let's go. We're not leaving without the money! Where's the money? It's down below. That's where the real money is. In the old vault. Michael! Where are you? There's something down there in the basement. We're not alone. Help me! Help me! ¡Suscríbete al canal!